doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas, tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre ya tenemos la alineación, el técnico se ha decantado por 5 jugadores en el medio y solo uno arriba en punta bueno pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora la verdad pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3 con la pelota en los pies solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender y da comienzo el encuentro Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido bueno, Mesut Ozil, muchos dicen que es muy irregular, es verdad, pero cuando está inspirado es uno de los mejores pasadores del mundo, sin duda, con esa zurda que tiene es un futbolista de los que da gusto ver jugar, hombre, el alemán, Mesut Ozil si, si, yo también me quedaría con él pues solo queda ver si le dejan brillar o no gran intento buen balón menuda ocasión, vaya pase perfecto fíjate una pelota larga medida al milímetro que le caen las botas José Ernesto Sosa el Fenerbahce trata de crear juego Mesut Ozil el Fenerbahce parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas no sé yo si eso le va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? ¿ah no? ¿tienes dudas? ¿algún motivo en concreto? bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa pero yo lo prefiero rematando realmente se pega una galopada por la izquierda se hace con ella la controla Valencia vuelca el juego a la banda derecha balón centrado pretende buscar el centro desde allí decide jugarla atrás Mesut Ozil que bien se sacó el disparo estaba justo de frente a la portería si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena José Ernesto Sosa les pide a sus compañeros que se la pasen un balón en largo pero me da y se le ha torcido la mira el Fenerbahce trata de buscar esa chispa Luis Gustavo el juego cambia de banda supera la defensa por alto golpea el esférico hacia la frontal el Fenerbahce traza de crear juego Luis Gustavo a ver que se saca de la manga Valencia balón en largo es una de Valencia una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante y vuelven a iniciar la jugada desde atrás cambia el juego han atajado el peligro han atajado el peligro grandísimo control consiguió el saque de banda que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota pueden tener una buena ocasión Valencia consigue imponer su físico y acaba ganando el balón suena el pitido del árbitro final de la primera mitad hemos visto hasta ahora un buen partido vamos a ver enseguida la segunda mitad esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico un partido sin goles pero muy táctico no hay goles a ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad arranca ya el segundo tiempo el candado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora Mesut Ozil Luis Gustavo abre el campo José Ernesto Sosa la ha dirigido de maravilla quiere jugarla rápido hacia adelante Rosy Mesut Ozil vas en profundidad a Mesut Ozil arriba y cabezazo buena defensa ahora de espaldas a portería es totalmente inofensivo busca una buena jugada Valencia la pelota encuentra bien a su destinatario y llega tiempo para despejar la manda arriba no dudó en interceptar José Ernesto Sosa 0-0 todavía el partido se lo puede llevar cualquiera balón arriba va por el gol menuda atajada el portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa y la defensa se lo quita de encima busca una buena jugada dentro del área tiene que volver atrás Sosa Mesut Ozil ahora que tiene no intenta aparece para alejar el peligro y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego bueno entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota yo creo que le va a venir muy bien al equipo pasó la línea busca el desmarque con un pase largo Mesut Ozil el fenerbache trata de crear juego balón largo intenta superar la línea de centro balón para arriba Mesut Ozil pasa en profundidad a Mesut Ozil me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos tienen que conservar la posesión tener paciencia y aprovechar sus oportunidades golpea el balón la manda bien lejos para alejar el peligro la controla Valencia la juega hacia la derecha la controla Mesut Ozil esas no se perdonan allá salta la cabeza se ha ido por poco quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada pero no deja de ser mala suerte no deja de ser mala suerte ¡Gracias! Hay cambio por parte de los dos equipos. Está explotando ese carril derecho Y el balón llega hasta él Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa El Fenerbahce se está creciendo en el centro del campo No está dejando pasar una Vamos todavía a 0-0 y en el tiempo de descuento Lanzamiento al segundo palo No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Y de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Bueno, mil gracias Carlos Maldonado 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 Maldonadon Maldonado 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 Maldonado